Música Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana Buenas noches Juan Carlos, buenas noches Buenas noches Patricia, buenas noches Juan Carlos, buenas noches Joana, hola buenas noches para todos Me pareció ver una sombra que entraba desnapando ahí, ¿qué no puede haber sido? El tránsito, y los autógrafos Los autógrafos, había gente esperando por autógrafos Uff, una pila ahí Comenzamos con las noticias Juanca ya se está distribuyendo a Nuevo Mundo, ¿cuál es el título principal? El proyecto de imputabilidad para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años Divide a los diputados nacionales sanjuaninos Incluso la diputada Picón ha presentado un proyecto muy similar al del oficialismo Pero que busca más que sancionar, al menos a partir de los 13 años Es medidas sociales a partir de los 13 años Peluc obviamente está dentro de lo que quieren bajar la imputabilidad a los 13 años Y después, en este caso, Allende, Augone y Chica están totalmente en contra Se le llamó muchísimo a la diputada María Ángeles Moreno, pero en ningún momento contestó sobre este tema Pero están bastante divididas las aguas, como creo que también en la sociedad está bastante dividido por este tema Este es un tema, podemos tocarlo enseguida, que va a venir el secretario de Seguridad Porque hay una cosa que tenemos que ser conscientes Hoy, la cárcel, el penal de San Juan, está a punto de colapsar Tiene 1850 internos y no tiene capacidad más que para 800 Y 65 condenados en comisaría Hay gente en comisaría Si se baja la imputabilidad a los 13 años, se va a duplicar Piensen primero, antes de bajarla, dónde los van a poner Esto es clave Y en segundo lugar, cada vez hay más presos federales Porque están relacionados con la droga y demás Y la nación no está mandando la plata que debe mandar Son dos temas que lo largamos así nomás Y veamos qué otros temas tenemos para echar la ropa Así es Bueno, lo que ha sido de película fue casi el nuevo robo del siglo Esto fue en San Isidro, han estado trabajando mucho Porque no sé si ahí en la página se puede ver incluso algunas imágenes De lo que habían hecho un trabajo totalmente Mirá lo que es ese pasillo que construyeron todo encofrado Esto es a tres metros bajo tierra 200 metros de pasillo 160, 180 metros de pasillo Ya estaban a seis metros de la sucursal del Banco Macro de San Isidro Donde estaban todas las cajas de seguridad Que era el robo Calculan que arriba de seis meses Otros dicen un año que han trabajado para llegar ahí Todo iluminado Todo ordenadito a las bolsas con la tierra Un repartidor Vio una varilla Le llamó la atención Esa varilla la utilizaban ellos como guía Para ver por dónde iban en la superficie Le avisó a la custodia del banco La custodia del banco llamó a las autoridades policiales Y ahí descubrieron todo esto Deberían haber gastado una fortuna En hacer todo esto No es gratis Tenían colchones para trabajar de noche Dormían ahí Tremendo Lo único malo Se ha arruinado una excelente película Claro El robo del siglo II Pero es que el robo del siglo Tuvo dos versiones Una versión que es La más conocida Luego para la televisión hizo otra versión Sí Que ahí estaba una de las versiones Era con Franchella Con Franchella La cuestión es que En el caso del robo del siglo Lo que dicen es que Gran parte del dinero Nunca lo recuperaron Porque son cajas de seguridad En la caja de seguridad No está declarado lo que hay Y mucha gente no puede reclamar Lo que está ahí No puede decir Miren yo tenía Medio millón de dólares Porque le va a decir La FIP No solo te han robado Sino que ahora pagas los impuestos Por esta plata que no tenías declarada Con lo cual se tienen que quedar callados Bueno en el caso del robo del siglo Uno de los cerebros Terminó en San Juan Se escondió en la cordillera San Juanina Y ahí se descubrió todo Pero el robo del siglo Se descubrió Porque la esposa De uno de los autores del robo Cuando vio Que su esposo Estaba con la novia Y no con ella Disfrutando del dinero Llamó a la policía Y le dijo Mire esto es así Y así Y así Y se descubrió todo En este caso Fue un repartidor Que vio una varilla Y terminaron descubriendo Pero todavía No habían atrapado A los que han hecho Tremenda obra de ingeniería Bueno Antes de continuar Con las noticias Presentemos A nuestros invitados En este primer bloque Nos acompaña Darío Minos Y el presidente De la Cámara de Comercio De la ciudad de San Juan También está Victoria García La referente Del partido demócrata En la provincia de San Juan Y Facundo Caselle Que es informal Bueno Patricia Moreno Vamos a destacar Que hoy Defensa al Consumidor Dio a conocer Específicamente La sanción Con una multa Que le impuso A una prepaga Por una cuota excesiva Que estaba reclamando A un afiliado Pero más que por esto Fue por el incumplimiento De no haber ido A ninguna de las audiencias Y no haber dado respuesta Específicamente Al reclamante Motivo por el cual La multaron Con 1.790.000 pesos Y dijo La titular De Defensa al Consumidor Esta es la parte administrativa No quita Que inicien Acciones judiciales Por la no prestación Y el abandono De persona A la afiliada Que es la hija Del Digamos El propietario Y el jefe de familia Que es una chica Que tiene hidrocefalia Patricia ¿Por qué no me aclarás Un poquito Porque tengo las ideas Un poco mezcladas Respecto a Defensa al Consumidor Supongamos Que la multa La puede colocar Pero el cobro Lo va a perseguir Seguramente La fiscalía De estado No lo va a perseguir Defensa al Consumidor O sea que Paga quien quiere Después vendrán Los abogados De la fiscalía Y harán las acciones Generalmente Terminan en nada Lo que nos explicaban Que le han dado Cinco días Porque además Tiene una resolución Debido a que Es prestación De salud Tiene un problema Administrativo Pero es prestación De salud Yo creería Que tiene que entrar La justicia Ordinaria Porque hay un chico Que está Muy grave Tendría que actuar Ante la simple Denuncia Pero acá principalmente No es tanto El problema De cobertura Sino de pago Porque cuál es el problema La cuota De la prepaga Se le fue a las nubes Entonces le dijo El padre Miren Esta cuota Es imposible De pagar Pero aparte Le fueron Reduciendo La prestación También Entonces Es todo Justicia ordinaria Yo creo que sí Que es justicia ordinaria No creo que pueda hacer Mucho de defensa Al consumidor Aparte de las buenas Intenciones Y demás Pero no creo Que pase de ahí Y generalmente En los casos Interviene la justicia Ordinaria Y quien litiga Es la fiscalía Sí Joana ¿Qué está pasando Con los Juegos Olímpicos? Hoy no hubo Un salto de garrocha Nada interesante Hoy no Pero hoy la Argentina Se subió al podio Nuevamente Medalla plateada Para la Argentina De la mano De Mateo Magdalani Y Eugenia Bosco Ellos bajo la disciplina De vela Ya veníamos hablando Que ellos eran Uno de los posibles Medallas Que podía lograr Argentina Y finalmente Se llevaron La plata Pese a que Terminaron séptimo En lo que ellos Daban como esta última Que es el medal race Que es como la última carrera En la clasificación general Quedaron segundos Así que Argentina nuevamente Subió al podio Y llevamos dos medallas Uno El oro Con José Torres Por un lado Y la plata Con dos ¿Cuántas medallas Hay en juego? Sí Todavía quedan un par de medallas Porque quedan un par de deportes Hay que recordar Que hasta el 11 de agosto Se juegan los Juegos Olímpicos Mañana las leonas Irán por el bronce Mañana Nueve de la mañana La selección argentina Las leonas Jugarán contra Belén Está bien Pero cuántas son las medallas Que hay en juego En los Juegos Olímpicos Más o menos Se considera que son 400 eventos Son más o menos 32 deportes en total Pero bueno Ahí se divide por categoría Femenino Masculino Así que sacamos Que serían 400 medallas De oro 400 medallas De bronce Y 400 medallas De plata De plata O sea 1200 medallas 1200 medallas Hasta ahora tenemos dos Hasta ahora tenemos dos Somos por Dios Cero No, no Al menos 20 No sé Sobre 1200 ¿No? Estados Unidos Es hasta este momento Quien tiene más medallas Y tiene alrededor de 97 Por el momento Bueno ¿Qué otro tema quedó Juanca? Bueno Dentro de De los temas Que han ocurrido En el día de hoy Una noticia Que nos llegó al mediodía En la mañana Murió Alejandro Chichisola Alejandro Chichisola Fue un periodista Que vino a San Juan Creo que de Buenos Aires Trabajó en diferentes medios A principio del milenio A principio del año 2000 2001, 2012 Tuvo un programa de televisión Que tuvo bastante repercusión Que era Pecados Capitanes Después Hace muchos años Estaba viviendo en Mendoza Y hoy falleció Bueno Chichisola Que Cuyo hermano Ha sido un funcionario importante Del gobierno nacional En una etapa Pero además Él acá Una etapa Tiene un mérito Hizo de un canal de cable Un canal 2 De televisión de cable Un programa con mucha audiencia Que competía con los canales abiertos Después de eso fue concejal Por la capital Por el partido bloquista Estuvo 4 años de concejal Uno esperaba que fuera una cosa Muy simbombante Fue una gestión muy tranquila Y después se fue a recibir a Mendoza Donde hoy llegó la noticia Pues la hamburguesa en Estados Unidos Está más caro Está más caro en dólares Pero en Argentina Depende de lo que pagás Es decir Vos podés pagar 4 dólares con 50 Si es el dólar blue O 6 dólares con 42 Si es el dólar oficial Entonces dicen Es muy difícil catalogar Cómo está Porque en uno Estás abajo del índice Respecto al de Estados Unidos Y en otro estás arriba Y es que nadie se imagina Que podemos tener 4, 5, 6 dólares Entonces el índice Es para todo el mundo Con la salvedad Que te ponen Argentina es una anomalía Bueno pero Esto nos pasa con todos Contratamos un servicio De streaming Y de pronto Resulta que ellos dicen Pero la tarifa es barata Tienen una tarifa De 7 dólares De 6 dólares De 5 dólares En el mundo de un regalo Y sí pero se le ingeniaron Para un impuesto país No sé cómo se llama Llevarla a 10 dólares Y hasta ahora Ni los liberales Ni los capitalistas Ni los izquierdistas Nadie quiere eliminar Un impuesto No he visto Un solo impuesto Que se baje El impuesto al cheque Goza de buena salud El impuesto país Goza de buena salud Todos los impuestos Todos O sea Del pico para afuera Sí Cuando está el otro Que se lo baje Pero nadie baja Ningún impuesto Lo que sí estamos Estamos peleando Por ser Cabezas en el país En un tema ¿Cuál? La cantidad de lactarios ¿Ah sí? El Poder Judicial Está muy preocupado Porque Córdoba Tiene 13 lactarios Sí Todo Córdoba Imaginate lo que es Córdoba 13 San Juan ya tiene 11 Ahora inauguraron uno En 25 de mayo Fueron todos los cortistas Había varios funcionarios Se ve que para ellos Es muy importante Por eso fijate ahí Las fotos estaban Pero aparte Todo el equipo Porque aparte El Poder Judicial Tiene toda una sección De oficina de la mujer Más Todos otros equipos Muchísima gente Fue a inaugurar el lactario En 25 de mayo Pero el presidente De la corte También tuvo tiempo Y dos cortistas más Hay dos cortistas más Pero el lactario En 25 de mayo ¿Te imaginas que una mujer Que trabaja en el juzgado Que justo tenga un bebé Va a ser Uno cada 15 años Pero lo importante Es inaugurar el lactario Ya estamos a dos Ahora, perdón Pero el lactario Creo que es para el personal Claro Que trabaja en la justicia Pero imaginate Que el lactario En realidad Es una oficina Que va a estar desocupada El 99,99 El 99% del tiempo Que incluso Vos podrías En caso de que una mujer Justo tenga un hijo Y tenga que agarrar Podés hacerle Pero no hacer todo un lactario Aparte Equipado Ni te digo Digo Lo que me extraña Es el tiempo Que tienen los cortistas Para ir a este tipo Es que quieren ser Los que más lactarios Tienen en el país Es importante Ah, bueno Están compitiendo San Juan La ciudad de los lactarios O la provincia de los lactarios Los lactarios judiciales Judiciales Porque qué pasa Si no es uno Empleado judicial ¿Qué pasa con Una empleada municipal? Y seguramente Se lo tendrán que prestar Porque para el que esté Ahí sin usar Se lo prestan Seguramente Lo dejarán Pero imaginate La provincia de los lactarios Lindo Eslogan Para atraer turistas Venga a dar de mamar A sus hijos A los poderes judiciales San Juan La cantidad de gente Que va a venir a San Juan Para eso Hubo una época Cuando todavía no salían Esas Que le llamaron Leche maternizada Que no sé cómo se puede Llamar Maternizada Porque Es todo artificial Es todo artificial Bueno Pero Donde sí estaban Los lactarios Pero eran Nodrisas O señoras Que sobraba leche Y que podían darle A algún chico Necesitado Esto me parece bien Si a lo mejor Alguna empleada judicial Tiene ese problema Quiere darle A algún chico Este Que Que tiene Una mamá Que no puede darle De mamar Que le dieran De mamar Eso sería distinto A lo mejor Estamos equivocados Porque creemos Que nada más Que para Uso de ellos Y a lo mejor Es un servicio Que lo gana la comunidad Pero es la política Más fuerte Que hoy tiene El Poder Judicial Crear lactarios Está bien Pero a lo mejor Están dando De mamar Mujeres Del Poder Judicial Van a terminar Con los desnutridos En la provincia Claro Por eso Averiguemos bien Porque si así Me parece excelente Tasa de ocupación De lactarios También podríamos En vez del índice Big Mac Índice tasa De ocupación De lactarios Patricia Moreno La policía rural Está trabajando Con especialmente Las diferentes Seccionales Donde hay denuncias Específicamente De ecuaterinismo Y faena ilegal Y en el bosque En el departamento Angaco Han descubierto Más de 300 Sosamentas De caballo Algunas que llevan Menos de 5 días Están investigando Porque si esto está ahí Es que se faena Ilegalmente Y alguien está Consumiendo esa carne Así que están Investigando Porque han encontrado También algunos De los caballos Que ya han Matado Faenado Pedazos de cuero Donde tienen Algunas de las marcas Entonces Previendo a los propietarios Para saber Aproximadamente Cuando los perdieron Desde que Era el lugar Salieron Para comenzar A ver Quién es el que faena Porque la cantidad De huesos De caballos Ya faenados Es importantísima Joana Por primera vez Ha pasado algo curioso Mucha gente Que llama Que por qué Paco Paco Fue eliminado anoche Que tendría que seguir Mucha gente Hincha de Paco Paco Yo traté de explicarle A gente Que me hacía el planteo Que va a haber Un repechaje Y a lo mejor Paco Paco El elegido Para ese repechaje Pero tiene más Barra de lo que uno Imagina Bueno Es así Hay que tomar en cuenta Que él tiene que terminar Esta etapa Y después veremos Cómo quedan En cuanto a cantidad Para estar Pensando en la próxima etapa Y pensar en Si hay un repechaje Quiénes son los participantes Que el jurado Decida que vuelvan En competencia Bueno ¿Quedó algo más De los Juegos Olímpicos? De los Juegos Olímpicos Sí ¿Lo contrataron al final Al gallochista o no? La verdad que no sabemos Cuál fue la respuesta Que él dio La oferta estuvo Lo que pasa es que No sabemos cuál fue La respuesta Que tuvo este francés Pero Otra de las noticias Que fue Es que Como hubo Un Un evento de apertura También hay un evento De clausura Y ya se supo Obviamente Quién va a ser Quién lleve La bandera de la Argentina Va a ser José Maligno Torres Así que Él ya había vuelto A la Argentina Pero pegará la vuelta Hacia París El 11 de agosto En este cierre De los Juegos Olímpicos Muy bien Una noticia Mala para el River Buena para los detalleres Borja no juega El partido de ida De la Copa Libertadores Bueno Hay que acostumbrarse Que los equipos Los integran Como en el Baje Como en todos Los suplentes El banco Que River Lo tiene Muchísimos suplentes Realmente Hay muchísima Expectativa Por la vuelta De Marcelo Gallardo Tal es así Que se han sumado Un montón de hinchas A pasar A asociarse 5 mil nuevos socios 5 mil nuevos socios Sí Así como también Para la venta Este sábado Va a ser el primer partido De la vuelta De Marcelo Gallardo River se enfrentará Huracán Huracán Quien está Puntero Así que hay muchísima Expectativa Y todo el mundo Quiere estar en ese partido Muy bien Señora Victoria García ¿Qué está pasando? Lo mismo Pregunto ¿Qué pasa en la política? Porque uno pensaba Que la política nueva No tenía No digo los vicios Las características De la vieja política Pero pareciera que sí No Desde un lado Desde un punto de vista Por lo menos Del nuestro no No Bueno ¿Qué ha pasado? La cuestión es Con el partido demócrata En San Juan La cuestión es así El partido demócrata Que de hecho hoy Cumplimos 93 años De su fundación Se fundó en 1931 Es el aniversario hoy O sea Con más ganas Vine a defender Lo que es nuestro Hace unos años A nosotros Nos dio la autorización Mandaron un mandatario Desde el partido Demócrata De Mendoza Para formar en San Juan El partido demócrata Porque se había caído La personería jurídica Porque era gente Muy grande Muy adulta Y habían quedado Muy poco Entonces se cayó La personería jurídica Y nunca se levantó En Mendoza Siempre fue muy fuerte El partido demócrata Exactamente Sí El gobernador Gabriel Y tiene un historial De gente muy fuerte Entonces La comisión directiva Del partido demócrata De Buenos Aires Junto con el presidente Mandó un mandatario Para que a mi nombre Formemos el partido demócrata Hicimos todo Como correspondía La asamblea Carta orgánica Etcétera 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 Presentamos los papeles Si se nos vencieron Los plazos Se nos venció El plazo de presentación De las afiliaciones Porque tuvimos Dos problemas Primero fue Que nos sustrajeron Desde donde teníamos Guardadas las afiliaciones 500 Afiliaciones Adhesiones Y afiliaciones Que hizo De público conocimiento Que nosotros No hicimos denuncia penal Por una cuestión De En ese momento El tema Mi ley Estaba muy cuidado Muy protegido Entonces como para no Levantar pólvora No se hizo denuncia De nada Y luego nos tomó Este Pedimos una extensión Y este tiempo Fue justo el tema De la elección Y el ballotage Estábamos en plena elección Cuando desde arriba Nos habían pedido Por favor El tema De que todas las mesas De San Juan Tuvieran sus fiscales Como corresponde Para que las elecciones Fueran más transparentes Entonces nosotros Se nos venció el plazo Nosotros ¿Qué pasa cuando se vence El plazo? Bueno Cuando se vence el plazo Hay que esperar La ley dice La ley de partidos políticos Que tenés que sufrir Una penalización Donde dice que Tiene que pasar La primera elección nacional Y vos ahí recién Podés volver a presentar Los Los El partido El tema El tema es que nosotros Hicimos una apelación A la caducidad De nuestro partido Y eso está elevado A la Cámara Nacional Electoral Nosotros todavía No tenemos respuesta De esto O sea que Hoy por hoy Nunca menos oportuno De que alguien Salga a decir Que está armando O afiliando Al partido Demócata Porque acá La única Que tiene el aval De toda la comisión Directiva Y el presidente Del partido político A nivel nacional Es Walter Y me lo dio a mí Porque los otros días En una entrevista En CNN Radio Pérez Varela Dijo que ella Está afiliando Porque tiene Se contactaron Con ella Del partido Demócrata Para decirles Que formar El partido En San Juan Porque no estaba formado Bueno Tiene mala información O alguien De adentro Yo sé que ella Dice que tiene De parte De un delegado El mandato A armar el partido Pero evidentemente Nadie tiene las cosas Claras Porque el mandato Ya está El partido Ya está comenzado Y nosotros Estamos esperando La contestación De la Cámara Nacional Electoral ¿Quién maneja hoy A nivel nacional El partido Demócrata? Carlos Walter ¿Y qué dice él? No sé si opinaba Hoy hablé Hoy hablé justamente Con él Y me dijo Anda al programa De televisión Porque yo todo Lo consulto con él Porque es uno De mis mentores Él fue el que me dio La oportunidad De estar donde estoy Y me dijo Anda y habla Y aclara las cosas Como son La única La única persona En San Juan Que tiene Que tiene la autorización Como corresponde Para armar El partido Demócrata Sos vos Dije bueno O sea Si lo dice el presidente Del partido A nivel nacional ¿Y ustedes cómo están Actuando? ¿Por delegación? ¿O como partido Independiente? Nosotros estamos En formación Recién En formación Recién En formación Ahora Por ejemplo Una persona Que vos nombrabas Belén Varela Sos primero Autoconvocado Completamente Apolítico Después pasás Al partido De López Murphy Después saltás Raudamente Al de Patricia Bullrich Después decís Que vas a armar La libertad Avanza Y después estás Afiliando Para el partido Demócrata O sea Es raro Es raro El tema Pero bueno Yo vengo A defender Y para que no le A mí lo que me molesta Mucho es engañar El electorado Y la gente Porque la gente Común no siempre Está al tanto De todas estas cosas Entonces a mí Lo que más me interesa Es que la gente Sepa El partido Demócrata Ya está comenzado Aún cuando se cayera Por ejemplo Que la Cámara Nacional Electoral Nos dijera Un no Nosotros No podrían volver A formar partido Porque si no Lo hubiéramos hecho Nosotros O sea Hubiéramos cambiado La junta promotora Hubiéramos presentado Si esta penalidad De dos años Es para todos Exactamente Entonces Que anden diciendo Que están afiliando Para el partido Demócrata Me parece una falta De respeto grande A la población Ahora el partido Demócrata Hoy Apoya A mi ley El presidente Exacto Se referencian Creo que más El presidente Mi ley Está armando Su propio partido Si la libertad avanza Creo que se referencian Más en Villarroel Que con mi ley Si el partido Demócrata Si porque ella Es afiliada Al partido Demócrata Y ha sido Es más Ella casi fue Presidenta Del partido Demócrata Está más asociada A Villarroel Que a mi ley Dentro de eso Partido Demócrata Es decir Hay cuestiones Que son mucho Más conservadores Que los libertarios Muchas Hay muchas Pero hay muchas También Que son Idénticas Por ejemplo El tema De la propiedad Individual De la propiedad Privada La defensa De las instituciones Tenemos muchas Cosas En coincidencia Mendoza Por ejemplo La no reelección Del gobernador También ha sido Una de las cosas Que siempre Bregó El partido Demócrata Exacto Y ha tenido Mandatarios Muy conocidos Y bastante Progresistas Muy buenos No es que sean Conservadores Sí, sí No son netamente Conservadores El partido Demócrata Vendría a ser La continuidad De lo que fue El partido El partido Liberal Claro El PAN De venida en el PAN Que fuera El partido Liberal Y el partido Conservador Y esto Cuando se unió Derivó en lo que fue Después el PAN Por eso tiene Un poco de liberal Y un poco de Conservador Esperemos que se vayan Aclarando las cosas Planteábamos acá Que hay una crisis De representatividad Porque todos Los que tenemos Algunos años Cuando vuelve La democracia Este Los partidos Eran muy fuertes Se reorganizan Rápidamente Y estaban Cada uno Con su sello Su doctrina Sus principios Y después Fue mutando Todo hacia Los movimientos O los frentes Frentes electorales Que se Juntaban Para las elecciones Y después Cada uno Seguía por su lado ¿No? Esto ha pasado En todo el mundo Así No solamente En la Argentina Como que hay una crisis De representatividad Partidaria No Política Institucionalmente Es muy fuerte La institución En la Argentina Pero si En lo que hacen Los partidos Hay una crisis Evidente Pero aparentemente Los sellos Todavía valen Aunque sea Para Formar parte De Creo que venimos De una pelea Para ver quién es La libertad De avance En San Juan Después fue una cuestión De afiliaciones Que tuvo que decir La vicerrectora De la universidad Que no es Nada cercano A mi ley Que ella No se había afiliado A un partido liberal Es decir No hay duda Que no es liberal La vicerrectora De la universidad De San Juan Está todo tan mezclado Que creo que no le hace Bien a la institución Política Bueno Victoria muchas gracias Por esta No por favor Presentamos De nuevo la mesa Sí Nos acompaña Darío Minos Que es el que Preside el centro Comercial De San Juan Está también con nosotros Secretario de Seguridad Gustavo Sánchez Y está Facundo Caselles Que es Informático Bueno precisamente El centro Comercial de San Juan Se estaba criticando Que hacía falta Más seguridad En la peatonal ¿No es así? Bueno Un tema Principal Es una de las patas De la actividad Comercial De la convivencia De las normas De convivencia Yo creo que el tema De seguridad Integra a toda la sociedad No solamente A la peatonal Es un problema Que hoy estamos viviendo A lo mejor Pedimos más seguridad Por a lo mejor Algunas ocasiones Que hemos tenido Problemas en el comercio Y lo seguimos teniendo Pero obviamente No es exclusivo Del comercio Es un problema Que afecta A toda la sociedad Y ahí estamos Involucrados Nosotros también Entonces el tema De seguridad Es un tema Primordial No solamente En San Juan Sino en toda la Argentina Darío Hay gente que me dice Que tal vez será Porque aumentaron Mucho las tarifas Pero que observan Que los locales comerciales Están mucho más oscuros Y esto Genera Suma En la zona comercial Que Suma la inseguridad Contribuye En la inseguridad mayor Probable ¿Esto es así? Sí, sí ¿Han tenido que bajarla? Es probable Que eso suceda Porque las tarifas Han subido De una manera Exponencial De una manera Hasta sorpresiva Para un balance comercial De poder enfrentar Los gastos Que se tienen A través de los servicios Entonces obviamente Es probable Que uno tenga Que ahorrar O no tener La cartelería Que se tiene Normalmente Así que eso también Es una influencia Grande en la inseguridad Le hago una pregunta No sé si es correcta O incorrecta Pero estoy notando Los viejos manteros Ahora ya tienen Puesto Una mesa Y venden Desde licuadora Hasta artículos Del hogar Yo no sé Si estos Son sucursales Del comercio De San Juan O quien les da Estos materiales A los manteros Para vender Bueno Es un tema Que Hay que separarlo Porque hablar Hablar del mantero Hablar de la venta Callejera O del artesano Es un tema sensible Yo creo que el tema Importante Es que viene el proveedor De todos estos productos Por eso Es un comercio Seguro Claro Entonces ¿Qué pasa? Con la situación económica Esto se multiplica Obviamente La situación económica Da a que todo el mundo Tenga la posibilidad De trabajar O de poder vender Lo que nunca se resolvió En la provincia De hace 50 años Desde los años 70, 80, 90 Se hicieron mercados persa Se hicieron distintas acciones Para que Se pueda organizar De alguna manera Pero física Ahora Lo que no se organizó Es la administración De todo esto ¿Cómo pasa en otros productos En otros sectores? En otros sectores Estamos atrás Del que vende Y no estamos atrás De quien es el que lo provee Ahí está el problema De por qué se provocan Estas asimetrías ¿Quién lo provee? Bueno Lo proveen Instituciones Personas ¿El mismo comercio De San Juan No, no El comercio No puede proveer Entonces ¿Quién es? ¿Viene gente de afuera? ¿Cómo es? Mire Hay gente de afuera Esto pasa en Buenos Aires Pasa en Córdoba Pasa en todo el país Ya mientras vemos En televisión Que en una avenida Queremos sacar A los vendedores ambulantes Seguimos sosteniendo El 11 Por ejemplo O queremos seguir Manteniendo la saladita Entonces El tema de raíz No se ha cortado Hay ya un camino Hay un camino De proveedores De gente Que puede llegar A darle La posibilidad A esta gente Que es emprendedor Ambulante De poder comercializar En la calle Y esa asimetría Tampoco ha sido Controlada En 50 años Por las normas Vigentes del comercio No, pero Porque llama la atención Que sea similar A la mercadería Por ejemplo Sí, por supuesto Hay rubros Que son muy afectados Te pueden vender Hilo Te pueden vender Un par de anteojos Te pueden vender Electrodomésticos Electrodomésticos Claro Y eso Se agudiza Cada vez más Por la crisis económica ¿Y ustedes comparten Esto que sea así Como es ahora? No, por supuesto que no Porque hay una competencia Desleal Obviamente No es lo mismo Lograr conformar O establecer Un comercio Con un salón Pagando impuestos Que hay una competencia Desleal Que en la calle Sin estas condiciones Puede llegar a A afectar En las ventas futuras Obviamente Que no se puede Compartir esto Pero Insisto No quiero que esto Recaiga sobre un tema Sensible que es El vendedor ambulante Todos tenemos Derecho a trabajar El tema tiene que recaer Justamente en los proveedores Como en otros Ítems de la sociedad Hay ítems que sabemos Que estamos atrás Del que vende El menudeo Pero del gran Distribuidor Nadie se ocupa Entonces yo creo Que hay que separar Muy bien El vendedor ambulante Tiene todo el derecho De hacerlo Como pasa en todo el mundo Uno puede viajar Por el mundo Y ver en la puerta En las inmediaciones Al Vaticano Gente vendiendo Puede viajar por Europa Y ver ramblas Donde hay vendedores ambulantes Hasta son pintorescos Ahora lo que sucede En la Argentina Hay que separarlo bien Acá hay una necesidad económica Que está siendo explotada Por sectores Que no están Siendo visualizados Entonces No busquemos El tema sensible Del vendedor ambulante El vendedor ambulante Es el último eslabón Donde Se apela A su necesidad Para poder Vender ese producto Pero ¿Quién lo provee? ¿De dónde viene el producto? ¿Y quiénes son los que Pueden ver Esos grises Que hay en el abastecimiento? Ni le digo ahora A lo mejor El día del niño Va a estar plagado De juguetes El día de la madre Van a poner en su florería A los vendedores de flores No le quepa duda Es tanto del año A mí me encanta Que estén ¿Ah, sí? Sí, provocan ¿Lo apoyan? Sí, yo lo apoyo Lo apoyo porque provocan Una visual De la peatonal De la plaza Muy linda Y aparte cuando hace frío Llove no están Sigo estando yo después Así que Me generan una publicidad gratis Pero un rubro distinto No es lo mismo Que otros rubros Que puede llegar a afectar A lo mejor más Bueno, en algunos casos Han hecho Gustavo Ir a Los que están Más allá del negocio Como por ejemplo Los que están robando cobre Han ido por ejemplo A los que tienen La chacarita Claro, sí No hace mucho tiempo Se hizo un procedimiento Importante En una De estas Lugares donde se vende Todo lo que sean Metales Por acá no se produce Nada de cobre Así que una chacarita Si tiene cobre Tiene que demostrar Dónde lo ha comprado Exactamente Por eso tenemos Un registro Nosotros Que funciona Dentro del área De la división judicial De 5 De la policía de San Juan Que controla Y se hizo un procedimiento Y se logró secuestrar Alrededor de 50 millones de pesos En el mes de febrero De este año Sí, sí Están bajo control Permanente Va personal de allí De leyes especiales Los visita Le pide los registros Correspondientes Es un rubro Muy No olvidemos Que dos décadas atrás Habían Dejado sin luz Sin teléfono A gran parte De los departamentos Alejados Ahora sin gas Porque hay un cañito Chiquito de gas También También Sí, sí, sí No, y todos los inconvenientes Que genera Porque El valor material Es ínfimo Pero los trámites Que hay que hacer Para volver a conectar El gas El gas En una casa Son muy grandes Sí, sí Se requiere la aprobación Y el tiempo que pasa En invierno Esto es realmente Es un delito Es un trastorno Es un trastorno grave Y bueno Y un delito Estamos hablando De un daño a la propiedad Y van estos tiempos De frío Y demás Que le corten el gas A una persona A personas mayores Niños Serio problema Doctor Sánchez Hay un tema Que a mucha gente Le preocupa Aparentemente No todas las cámaras Que están colocadas Están en funcionamiento No sé si Es cuestiones Por el uso Por lo que sea Pero la cámara Es hoy Indispensable Para Como colaboradora De la seguridad Es el ojo De la seguridad Las cámaras Tienen un defecto Un efecto muy positivo En cuanto a la seguridad Por un lado Sirve Disuasivo Si el delincuente Si sabe que está siendo observado No actúa Salvo que Atente primero Contra la misma cámara El mismo sistema Y también Sirve como prueba En una investigación judicial Así que Es muy Un elemento De gran utilidad Nuestras cámaras Ya tienen más de 7 años Las que están instaladas Se han ido Algunas Digamos Las que se rompieron Fueron reemplazadas Y otras Se van limpiando Se ensucian Con el tiempo Otras son vandalizadas Eran 600 Desde un principio Hoy día Están en funcionamiento Varían 480 520 Yo lo sigo Diariamente Porque en la oficina Que tenemos allí En el centro cívico Tenemos un mini CISEM Que podemos ver Toda la provincia Aquellas cámaras A veces Algunos periodistas Han ido Les he mostrado Cómo funciona Y le digo Al azar Pregunte calle A ver Está en Libertador Por ejemplo Está funcionando Pero a veces me ha pasado Que esa no funciona Bueno Inmediatamente Se le pide a la empresa Que hace el mantenimiento Que la repare Y vamos Este El gobernador Está muy Este Comprometido En la adquisición De nueva tecnología Y apuntamos también Al cambio Migrar a un sistema Más moderno Incluso de Con identificación De rostros Patentes Y demás Lo cual va a facilitar Este Poder Este Resolver Algunos hechos delictuosos Que hoy día No lo podemos hacer Hay hecho Un homicidio Que Recordarán ustedes Fue Reciente Lo pudimos Este Lograr Esclarecer Gracias A las cámaras No nuestras Sino Particulares Hay muchas cámaras Particulares Felizmente Y estamos Alentando A todas las personas Que puedan Adquirir esa tecnología Para que lo hagan Realmente nos prestan Una gran ayuda En la investigación Estaba precisamente Hablando con Facundo Caselles Él es Informático Se dedica a esto Y me estaba contando Que algo Que es cierto Todos tenemos A lo mejor Una cámara En la casa Pero No siempre Vamos a ver Que está Grabado Ahí Salvo cuando Hay un robo Claro A ver No sé si te ha pasado Que de repente Te falta algo En el fondo O te rompieron El auto Pasó algo Ahí te pones A ver la cámara Si no Esa cámara No la ve nadie O incluso Cuando Si la cámara Tendría que avisarnos Nosotros Claro Hay una cámara Ahora que lo detectan Claro Justamente Nosotros ahora Estamos trabajando En un sistema De reconocimiento A través de Inteligencia artificial En el cual Una inteligencia artificial Está permanentemente Viendo la cámara Es como tu empleado Si Que está viendo la cámara Permanentemente Viendo cuando hay una persona Y funciona como una alarma Entonces si de repente Activas la alarma Y ve una persona en el fondo O se te cruza por la manera En el celular Instantáneamente Te avisa en el celular Te hace un clip de video Lo puedes compartir Y le avisa a todos Los del grupo familiar Toma una foto incluso Si si Toma una fotito Con un recuadro Te dice acá está la persona Entonces funciona Bueno Hace unos meses Hubo un robo muy grande En la zona de Desamparados En donde Desactivaban la alarma Claro E iban a ver La activaban de nuevo Y la desactivaban de nuevo Tres o cuatro veces Hasta que no fueron más Porque dijeron Está fallando Y era lo mismo delincuente Que lo estaban haciendo Es que lo que pasa Con las alarmas Cualquier persona que sepa Esto lo va a entender La alarma Es un sistema bobo Funciona con un sensor De movimiento Un magnético Un PIR Lo que ustedes quieran Pero es bobo No tiene inteligencia Atrás de eso Si de repente Tenemos las cámaras Tenemos inteligencia artificial Lo venimos hablando Hace cuantos programas A esto de la inteligencia artificial Estaría bueno Empezar a aplicarlo En el día a día Para que nos cuide la casa Bueno ¿Es mucho más caro Este sistema Que el que se está utilizando hoy? No De hecho Incluso nosotros En OnPower Tenemos una solución En la cual el vecino Ni siquiera tiene que comprar la cámara Nosotros la ponemos a la cámara En como dato Sin costo Sin costo de instalación Nos hacemos cargo De instalar la cámara En donde el vecino quiera Idealmente Que se vea lugares Internos de la casa Donde va a funcionar La inteligencia artificial Y podemos utilizar Este servicio Para grabar en la nube Sin que el vecino Tenga que tener Ningún equipamiento En la casa Ni ninguna inversión Si creo que paga una cuota Si una cuota por mes Como si fuese un servicio de alarma Un cuarto de lo que pagaría En ADT Por ejemplo O en un sistema de alarma tradicional Con un sistema De última O tenés que tener internet Claro Tenés que tener internet Pero eso ya es como normal Es como pagar la luz No tan normal No tan normal A veces se corta Hay zonas Que son Que se han vuelto Conflictivas Con los tiempos ¿No? Sí, sí Son realmente peligrosas Anoche estuvo acá La intendente De la capital Que Con mucho interés De movilizar esto De producir Hechos Y Hablábamos precisamente De lo que es El centro De San Juan Que se ha transformado ya En una zona En una zona Más peligrosa A lo mejor Que los alrededores Porque de noche Prácticamente no queda gente El comercio paga Baja las luces Se van Viven fuera Del centro Y durante el día De hecho nos invitaron Del centro comercial Justamente para Hacernos ver Esta situación Así que inmediatamente Se reforzó la seguridad Incluso para los días festivos Donde el comercio Está más Más concurrido Entonces Hemos reforzado Hoy día Pero tienen otro problema Que no lo dijo Darío Que es los chicos Que son ambulantes Que ingresan A los negocios Y demás Es otro de los problemas Que también se está abordando Desde el Ministerio De la Familia Y Desarrollo Humano Así que Estamos trabajando En conjunto Mediante políticas De contención De esa realidad Que se vive En todo el país También Pero que molesta Genera algún enojo Algún Hay personas Por supuesto Muy caritativas Ayudan En su momento Se decía Desarrollo Humano Que en vez De ayudarlo Económicamente Lo que tenían que hacer Es llamar a Desarrollo Humano Porque esos chicos Que están trabajando Y supuestamente No tendrían que estar trabajando Sino protegidos Están exigiendo Normas internacionales El trabajo infantil Es decir Tendrían que estar protegidos Más que trabajando Exactamente La otra cuestión Es que dijo el intendente Que estaban armando Un mapa De inseguridad De la capital Para que la policía comunal Que poco está funcionando En general En los departamentos Pero estuviese En más los lugares Más complejos Tal cual Estuvimos reunidos El martes De la semana pasada Con la doctora Susana Laciar Para trabajar en conjunto Reforzar la policía comunal Con más policías Justamente porque Ellos conocen O sea Tenemos que apuntalar fuerte A los municipios Así que Todo lo que ellos piden Estamos haciendo un esfuerzo Cuenta con 6.000 efectivos 6.000 Nos nombraron Hace unos días atrás 197 Ya hemos pasado Los 6.300 Bueno Pero algo que Muchas veces Lo hemos charlado acá No es de esta gestión Es de toda la gestión Hay muchos policías Que están cumpliendo Tareas que no son De seguridad Por ejemplo Un preso a domicilio Significa tres policías O cuatro policías Que están en ese caso Nada más Exactamente Si el sistema Tenemos que colaborar Con el sistema De fragancia Y viene bien Esta que usted menciona Tenemos personal Que está trabajando En directa colaboración Con el Poder Judicial Con las UFI Con las unidades fiscales Cargando delitos Y demás Tenemos personal De custodia Edificios públicos En general Desde el Poder Judicial Incluso Nuestros edificios Del Poder Ejecutivo Legislativo Si usted saca la cuenta Es un número Es un número importante Y usted dice Bueno Y las escuelas ¿Cómo las cubrimos? La Ministra de Educación Permanentemente Estamos en contacto Tratando de dar solución Para que no sean vandalizadas El centro Y San Juan creció Se fue hacia Los alrededores Con urbano Vamos a decir Y también tenemos Que darle seguridad En lugares No hay cámaras Hay lugares Que necesitan Mejor iluminación Cortar La arboleda Las llamas Que se puedan utilizar bien Las cámaras de seguridad Ese es otro problema Hace falta Un buen mantenimiento Así que todo eso Se está trabajando Con los municipios Mancomunadamente Y creemos que Todo eso va a reforzar La seguridad Y hacer Un poco darle más Reducir esa sensación Que se percibe De inseguridad Vos sabés que hay Una actividad Que pasa en el centro Principalmente En el micro centro Y durante la mañana Tenés actividad En todos los sectores Vamos a tomar un sector Avenida Rawson Plaza 25 Ahora después del mediodía Este sector administrativo Una y media de la tarde Es otra actividad diferente Digo para la actividad de comercio En la mañana pasa Una situación Circulación vehicular Pero después de la una y media Pongamos un ejemplo De avenida Rioja Hasta avenida Rawson Que es una zona Más institucional Decae un poco también Y de noche no queda nadie Que peor todavía No queda nadie de noche Pero desde la una y media No queda nadie de la tarde Hasta las cinco Hasta las cinco Entonces esa situación También genera Algunas Algunas actividades Ahí está el planteo Del mapa del delito Las zonas calientes Si me perdonan Vamos a ir a un pequeño corte Yo dejo como pregunta Si el pullover Que tiene el señor Darío Minossi Es de River O es Es parte De alguna bandera De algún país Es la camiseta de River O no Es la camiseta Lo dejamos para el próximo bloque Ya volvemos Juanca Estábamos viendo Imágenes que parecen increíbles Si Esto ya está En todos los portales Del país Y del mundo Son Primero imágenes De Fabiola Yañez De lo que eran Las fotos de ella Con signos evidentes De golpizas Que le daba Alberto Fernández Incluso Hay chats En donde ella le decía Me venís golpeando Tres días seguidos Y que él Le respondía Pero dejá de discutir Al final terminamos peleados Nosotros por todos los demás Por favor vení Era un chat Muy violento En donde ella le decía No tiene explicación Lo que estás haciendo De golpearla Todo el tiempo Se han conocido Esas imágenes Y también se ha conocido Un video De Tamara Petinato Esto también es En plena pandemia En la casa de gobierno Quienes conocen Casa de gobierno Ahí dicen que Casa de gobierno En donde Supuestamente Quien graba Es la voz De Alberto Fernández Y en donde Aparte de decirse Mutuamente que se amaban Estaban tomando cervezas Y se ve bastante borrachos ¿Están esas imágenes Patricia? Ahí está Si las vamos a ver No sale Dura dos minutos Esto lo presentó Eduardo Feynman Esta noche En su programa Dura dos minutos No sale Alberto Si se escucha una voz Que aducen que es él Con Tamara Petinato ¿Por qué brindamos? Porque hoy estamos cortando ¿Qué estamos cortando? Nuestra relación ¿O sea que tuviste Una relación conmigo? No De amistad Empezó de nuevo Empezó de nuevo ¿Por qué estamos brindando? Porque hoy estamos cortando Nuestra relación de amistad De tantos años Fuimos juntos a la primaria Y bueno Hasta acá llegó No O sea que hiciste La primaria muy adulta No Y yo tenía doce Y vos repetiste como Te digo Eras repetido Lo pensaste muchas veces Yo tenía Diego Estamos hablando De alguien Que era presidente De la República Argentina Es en plena pandemia Mientras decidía Sobre todo nosotros Muy lamentable Y se ve Y se ve a Fabiola Que está ya dentro Del círculo de la violencia Un sometimiento total Lo que es tan lamentable Justamente lo que En nuestra provincia A través de un gran esfuerzo Que está haciendo El Poder Judicial Encabezado por la doctora Diana García Gran promotora Justamente De la protección De la mujer Todo esto Lo hemos estado viendo Inclusive lo estamos Difundiendo En el personal policial Como primeros preventores Y creemos que hay que Seguir generando Esta cultura De la no violencia En el hogar Intrafamiliar Hoy día Se está celebrando Los 7 años Del sistema De fragancia Nació allá En el 8 de agosto Del 2017 Y hemos visto El gran trabajo Que hace sobre esta temática Justamente La violencia Intrafamiliar Es un delito Claro Hubo 1460 causas De violencia De género En los 7 años 1460 Y en este momento 1460 causas Es la segunda Causa Que trata Flagrancia Exactamente Si usted analiza Los delitos Que se cometen Por día En la provincia Están los delitos Contra la propiedad Pero el segundo Como dice Patricia Tal cual Es los delitos De violencia Intrafamiliar Va disminuyendo También hay muchos Muchas personas Detenidas Por este tema En el penal Cumpliendo ya Penas Condenas Una cantidad De condenas Muy elevadas Realmente Así que el sistema De fragancia Ha sido Verdaderamente Bastante morigerador De este De este tipo De comportamientos Y va a generar En aquellos Que han estado Detenidos Un cambio de conducta Que es lo que se busca Justamente A mi me cuenta Gente De otras provincias Que en otras provincias No anduvo fragancia Y en cambio En San Juan Si Si Totalmente Ha sido Y por eso Creo que Y eso implica También un trabajo Policial Que hay que Reconocerlo Ahora hablábamos Con el Procurador De la corte El doctor Cuatro Pan Y nos decía Esto realmente También ustedes Son protagonistas Porque quien hace El trabajo De la aprehensión En el momento Que se está Cometiendo un delito Es el policía Hay un esfuerzo Físico Intelectual Experiencia Y profesionalidad También del policía Así que hay que Reconocerlo Y bueno También tenemos Una tarea importante De los fiscales Y de los jueces Si el desafío Ahora es Cómo se hace Dentro de un penal Que hoy está Colapsado Estaba colapsado Tenemos Exceso Y por eso Que tenemos Que es preocupación Del gobernador De la provincia Ampliarlo Está Próximo A inaugurarse El pabellón Número 5 Lo he visitado Y está Muy avanzado Se habla De que está En el 90% De la construcción Es grande Allí vamos A poder incorporar 476 Alojados Internos Así que eso Va a descomprimir Bastante Y también Estamos buscando Tal vez va a ser necesario Volver al sistema Del caidía Para que usted tenga Una idea En este momento Tenemos 60 personas Condenadas Que están cumpliendo En las comisarías 65 Ah Ya lo tenían Al dato Y que no es Un lugar Que pueda adaptarse Porque hay cosas Que no se pueden cumplir Claro Y que dice La constitución nacional Las cárceles Tienen que ser Sanas y limpias Para reinserción Reeducación Y recuperación Las comisarías No son cárceles Donde va la gente A hacer una denuncia A lo mejor Hay alguien Que está condenado Sí Está cumpliendo ahí Un poco más allá Unos metros más allá En un calabozo Y tenemos que tener Gente cuidándolos Todo el tiempo Estamos con los tiempos Muy justos Pero quería La opinión suya Sobre los proyectos De bajar la imputabilidad De los menores A 13 años Bueno Al respecto Yo creo que Es muy importante Lo que ha trabajado La diputada nacional Nancy Picón Yo soy totalmente De acuerdo Con lo que ella Ha presentado Y también Este Creo que es una Una solución Para El Digamos La problemática Hoy día Que presenta El Delito en general Así que En esa línea Estamos Acordes Lo hemos hablado Inclusive Lo charlamos Con los jueces De menores Con el doctor Jorge Toro Que me visitó Realmente En San Juan Estamos muy En sintonía Con lo que se está Trabajando A nivel nacional Así que Creemos que es Importante Que se siga avanzando Tenemos Unas leyes Que son Ya Llevan su tiempo La ley 22.803 Y demás Por lo tanto Creemos que hay que Ir Allornando Actualizando Y La La seguridad De San Juan Está Atenta A dar cumplimiento A lo que establezcan Las nuevas leyes Que se propongan Se sancionen Se aprueben Y también Lo que El poder judicial De la provincia Aplique Si vamos A seguir Estrictamente Lo que se resuelva Es un problema Del congreso ¿Cierto? Poco podemos Opinar al respecto Sí Pero de cualquier forma Es de suponer Que Con un sistema Penal Casi colapsado Si se baja La ley De imputabilidad De imputabilidad Va a haber Que pensar Otra solución Exacto No es tan sencillo Es complejo Es muy complejo Es complejo Y por eso necesitamos De actores Importantes Y a conocimiento Lo importante Es que Los menores De 18 años No deben estar Compartiendo El mismo lugar De detención Que los mayores Por eso Que está En la salida De la vis ¿Les parece Que vamos A un corte? Ya volvemos Bueno Nos quedan Cuatro minutos Para este bloque Juanca Patricia Lo último Cortito Sí Lo que En información O en pregunta Como quieras Información Vamos a destacar Que mañana Comienza Una reunión Que va a dolerle El bolsillo A los padres Los asesores Legales Comienzan a analizar El último tramo De aumento Para los colegios Privados En lo que es la cuota Y colegios privados Sumado A la matrícula Entonces son cuotas Que ya vienen Bastante más caras Así que bueno Pero mañana Comienza el análisis Bueno Le quería preguntar A Secretario De seguridad Hay zonas Que Se transforman En preocupantes En determinado momento Como por ejemplo Las zonas del parque Los fines de semana Tal cual Incrementar la vigilancia Con ciclistas Tenemos un Lo habrán visto ustedes Grupos de policías Con casco Vestidos adecuadamente Que recorren el parque En bicicleta Tenemos patrulleros Enfrente está El comando urbano E ingresar al parque Sobre todo En horas nocturnas Hay muchas personas Que durante todo el día Prácticamente están Realizando Actividades al aire libre Que lo utilizan Con fines De salud Así que nosotros Estamos vigilando Para evitar Cualquier ataque Hay personas Que van con celulares Y demás Y pueden ser Víctimas De algún ataque Y se usan Para que vayan Los chicos Hacen juntadas De grupos grandes De adolescentes También ¿Qué pasa Cuando Los policías Son protagonistas De un hecho delictivo Inmediatamente Se activa Un procedimiento De investigación Interna Y se le da Intervención A las unidades Fiscales En este caso Delitos especiales Para que Proceda Conforme a las normas Procesales Y Internamente Se le hace Un sumario Administrativo Para que Deslindar La responsabilidad Nosotros no No imputamos Directamente Como que es El autor De un delito Le damos La posibilidad Que se defienda Y por eso También A veces El policía Es parte De una situación Puede decirse Dentro de un delito Un enfrentamiento Una agresión Donde el policía Tiene que utilizar Su fuerza física Y las armas Tenemos que iniciar Lo mismo Una investigación Para determinar Su responsabilidad Y tenemos Un defensor Policial También Justamente Para proteger Al policía Cuando actúa Dentro De las normas Legales Le planteo esto Porque Me imagino Que hay zonas Realmente conflictivas Porque yo Lo leo de Fragancia Cuando llegan Los informes Y le dices Tuvimos que Trasladarnos A una comisaría Para formalizar El acta Porque era imposible No se podía hacer En el lugar Del hecho No, no Porque Les tiran piedras Y demás Hay barrios Que sabemos Que son puntos críticos No se puede Lo único Que se puede ingresar Es para poder Aprender A una persona Que sea buscada Que tengamos Orden de allanamiento O estamos patrullando Vemos una situación irregular Inmediatamente Se procede A identificar Si no justifica Y no Y tiene pedido de captura Inmediatamente Lo aprendemos Y lo trasladamos A la comisaría Pero no hacemos El acta en el lugar Porque nos ha pasado Que el móvil Que hace la prevención Tiene que ser reforzado A veces Hasta con grupos especiales Han perdido Muchos móviles Ya, ¿no? Muy apedreados Por eso que hay muchos Que para entrar a esos barrios Tienen rejas Claro Para Darío Los outlets Que están tan de moda Últimamente ¿Benefician o no al comercio? Todo suma Es un ítem Que va sumando Hoy el comercio Está enfocado En la sobrevivencia Prácticamente La situación económica Ha llevado Que el nivel de venta No supere la media Que traíamos históricamente Y hoy Todo tipo de oferta Outlet O cualquier gestión Que se pueda hacer Para atraer Las ventas al comercio Son importantes Sobre todo Cuando el foco De toda negociación Hoy está puesta En el mercado electrónico ¿No? Entonces creo que Todo suma Y todo es bueno Para poder mantener El Por lo menos El índice Normal Hoy los índices De ventas Son muy bajos Pero vamos A números Concretos ¿Hay más comercios Que abren O más comercios Que cierren? No, no Se mantiene No solamente El número concreto Sino el tema salarial También El tema de Empleo Pero se mantiene Digamos No es que Haya más Que están cerrando Se mantiene Abren Y cierran Más o menos Por ejemplo Más allá de la crisis Dicen que Los locales Hay pocos locales No alquilados En el centro La mayoría está alquilado Sí, por supuesto Es una zona de alquiler Obviamente Como puede pasar En un shopping También En una zona de alquiler Ahora El tema de la venta Es lo importante El tema Del recurso De mano de obra Es importante Ha empezado A bajar Un poco El empleo En el sector mercantil También Es un número Que también Influye Notoriamente En el largo ¿Hay comercios Que están trabajando A pérdida Esperando que mejore? Muchos rubros Los rubros Son muy variables Hay distintos tipos De rubros Electrónica Textiles Regalería Perfumería Ferretería Entonces Es muy variable Y vos podés tener Un índice De un 50% En caída de la venta En otro el 16% En otro el 20% Un promedio De un 35% Es un número Muy notable La última Porque Nos cose el tiempo ¿Se está parando O no El proceso Inflacionario? El inflacionario Está como en una En una meseta Se está aguantando Diría yo No sé si se está parando Podemos gozar De unos meses Donde a lo mejor Algunos productos No han subido Significativamente Sabemos que no es La misma situación De febrero Donde la inflación Fue muy impactante Entre diciembre Y febrero Fue un número Pero las tarifas Están aumentando Ahora Pasamos la inflación Y se la trasladamos A servicio Entonces El déficit En un balance Prácticamente Es el mismo La última ¿Es la camiseta De River O es un dibujo Nada más? No, tiene su simbolismo Tengo el corazoncito Con piel de gallina Va a seguir siendo invitado Muy bien Gustavo? De River De River sí De River sí No voy a Dar mi certificado De función Acá en el aire ¿No? No, no ¿Quieres seguir siendo invitado? Claro Claro